Geometría Dimensional y Tolerancias Es un lenguaje internacional que utilizan los ingenieros para diseñar sus dibujos Esto con el fin de darles la forma, la ubicación, la precisión exacta y colocar sus dimensiones Los ingenieros de proceso y fabricación deben utilizar este lenguaje para diseñar sus dibujos Y para que de esta manera puedan interpretar su diseño Así como también control de calidad e inspectores deben utilizar este lenguaje para Determinar el seguimiento adecuado y la verificación de las piezas Como tolerancia sabemos que es un rango de aceptación que tiene una especificación en una pieza o un objeto Cuando el ingeniero diseña la parte coloca unas medidas, unas dimensiones Al momento de procrear la parte debe tener unas medidas y esas medidas en ocasiones pueden tener tolerancias Ya sea que de cierta medida a cierta medida la pieza es aceptable Si pasa menos o más de esa tolerancia que ya te está dando el ingeniero La pieza puede ser rechazable o podría hacerse una validación para verificación de que pueda ser aceptable La pieza puede ser aceptable oattedrata